Relatos de Sepultureros Historias de Terror, Campos Santos, Episodio 1 En un rincón enigmático donde convergen la muerte y el misterio, vive Don Julián, un zapatero transformado en sepulturero por caprichos del destino y de la vida. Con más de 38 años cuidando cementerios, su vida ha sido testigo silencioso de los secretos más oscuros y profundos que yacen entre las tumbas y las lápidas, acompañado por su radio de pilas, un compañero fiel y constante que ha compartido historias que desafían la lógica y se sumergen en lo inexplicable. En esta ocasión retrocedemos al año de 1989, a una tarde lluviosa y fría, en un Jueves Santo, un día que se convertiría en un capítulo excepcional en la vida de Don Julián. Voces del Más Allá, el inolvidable Jueves Santo con la monja del cementerio. La lluvia, como lágrimas del cielo, caían sobre el Camposanto aquel día. Con la pala en mi mano y el abrigo que me cobija en tantos inviernos, me encontraba en medio de mi tarea cotidiana. La lluvia no daba tregua, no cesaba, pero los difuntos merecían su descanso eterno sin importar el clima. He sido sepulturero durante más de 38 años, un oficio que me llegó de la nada y de la forma menos inesperada. La tierra húmeda y la lluvia me rodean siempre, mientras yo caminaba entre las tumbas frescas y los árboles bastante ancianos que custodian este rincón, donde el silencio y los secretos se entrelazan. Mi viejo radio de pilas, mi fiel compañero de jornadas solitarias, reproducía canciones que tenían memorias lejanas, haciéndome sentir menos solo en medio de este lugar de inquietud y de descanso. Pero esa tarde de jueves santo de 1989, mi rutina se interrumpió por un acontecimiento que cambió definitivamente mi perspectiva de la vida y la muerte para siempre. Una figura blanca y etérea atrajo mi atención de inmediato, pues era una monja. Su hábito parecía brillar como una luz interna que desafiaba totalmente la penumbra de este cementerio. Sus pasos eran tan suaves como si flotaran en lugar de caminar sobre el suelo empantanado. El viento pareció hacerle una reverencia y la lluvia disimuló su fuerza en su presencia. Paré mi trabajo y observé muy ansioso cómo se movía esta monja por los alrededores del lago que está ubicado en la parte central de este campo santo. Mis pensamientos se enredaron como hilos mezclando sorpresa, respeto y un toque de temor. ¿Qué era esta monja que caminaba con tanta tranquilidad bajo la lluvia en ese rincón olvidado por muchos? Sentí el impulso de acercarme, de entender el misterio que se estaba desenvolviendo frente a mis ojos atónitos. Lentamente, como si temiera romper el encanto que la rodea, me acerqué a ella. Cada paso que daba parecía acercarme más a la figura de esta monja. Su hábito blanco destacaba en medio de la oscuridad apenas del día y sus rasgos transmitían una calma que desafiaba la tormenta que nos rodeaba en ese instante. Con mis manos bastante temblorosas y un enorme nudo en mi garganta, finalmente pude romper el silencio. Con la fuerza de voluntad apenas logré preguntar algo que se me escapó de mis labios resecos. ¿Qué la trae a este lugar, hermana? ¿Ella? La monja levantó su rostro y sus ojos profundos y serenos me miraron con una especie de comprensión que trascendía las palabras. Sus labios pronunciaron algo que parecía llevar un peso cósmico, como si cada una de ellas fuera un fragmento de un antiguo secreto. Estoy esperando, hijo. Me respondió ella con un tono que me hizo sentir que esas dos palabras llevaban consigo una historia más profunda de lo que yo podía comprender. Mis manos seguían aferradas a mi pala como herramienta de trabajo, pero mi mente estaba inmersa en una mezcla de asombro y bastante curiosidad. ¿Qué esperaba? ¿Y a quién? Mis labios, una vez más torpes, formularon estas preguntas y la monja simplemente extendió su brazo derecho hacia las tumbas y monumentos que se extendían a nuestro alrededor. Ella, como queriéndome explicar que comprendiera que todos eran parte de su respuesta. Aquellos que buscan redimir su alma. Una vez más me respondió ella con esa voz llena consigo la sabiduría de los años. Sus palabras resonaban en el aire cargado de bastante humedad como si fuera un eco de verdades ancestrales. En ese momento la lluvia y el viento adquirieron un significado mucho más profundo como si fueran cómplices silenciosos de este encuentro en el límite entre lo humano y lo divino. Juntos ella y yo caminamos por la orilla del lago que se convirtió en el epicentro y el escenario de este misterio. Cada paso que dábamos parecía hundirnos más en un mundo donde las palabras no eran suficientes para descubrir lo que estaba ocurriendo. La lluvia seguía cayendo torrencialmente. El viento susurraba a por doquier pero todo parecía un telón de fondo para el enigma que estaba desenvolviéndose ante la presencia de mis ojos. Finalmente la monja detuvo su caminar y se giró hacia mí. Nuestros ojos se encontraron y sentí que en ese instante todo lo que sabía sobre la vida y la muerte se suspendió en el aire totalmente. ella dijo es hora de partir hijo una vez más con un tono que transmitía resignación y aceptación como si supiera que debía continuar su viaje en cualquier otro lugar. Y así como una neblina que se desvanece con el primer rayo del sol aquella figura de la monja comenzó a desenvolverse sus contornos se volvieron borrosos como si estuviera hecha de la misma lluvia que nos rodeaba en ese instante. Una vez más mantuve la mirada fija en ese proceso totalmente incapaz de apartar los ojos de lo que estaba presenciando y en cuestión de segundos la monja había desaparecido por completo y en su totalidad dejándome una vez más solo y con la sensación de que había sido testigo de algo más allá de la comprensión humana. Yo me quedé en medio del cementerio empapado con frío desorientado con la lluvia como compañía y el eco de la experiencia reverberante en mi mente mi corazón latía lógicamente con una mezcla de emoción pero de bastante humildad un recordatorio de que en este mundo vasto y misterioso hay conexiones que trascienden nuestra comprensión yo sigo siendo el sepulturero que siempre he sido pero ahora llevo conmigo el conocimiento de que en los lugares más inesperados y en los momentos más improbables y recónditos lo divino puede manifestarse tocando nuestras vidas con su misterio y su gracia esa ha sido mi experiencia que hoy les he compartido Don Julián conmigo conmigo ¡Gracias!